Josef Mengele fue un médico alemán y miembro destacado de la CSS, que era la organización paramilitar de las fuerzas de seguridad del régimen nazi en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Nació el 16 de marzo de 1911 en Gunzburg, Alemania. Mengele es conocido por su papel como médico en el campo de concentración de Auschwitz durante la Segunda Guerra Mundial. En Auschwitz, Mengele llevó a cabo experimentos médicos atroces y brutales en prisioneros, especialmente en gemelos y personas con características genéticas únicas. Sus experimentos implicaban tortura, inyecciones con sustancias tóxicas, mutilaciones y la realización de cirugías sin anestesia. Era conocido como el Ángel de la Muerte y se debió a que era uno de los oficiales en el campo de concentración que seleccionaban los prisioneros para la Cámara de Gas y por sus infames experimentos humanos. Como era un ferviente convencido de la pureza de la raza aria, llevó a cabo experimentos crueles, entre los cuales se pueden destacar. La inyección de químicos con los que intentó cambiar el color de los ojos de algunos prisioneros para que éstos fueran azules. La experimentación de armas biológicas en los prisioneros, mediante la inyección de patógenos que desencadenaban una dolorosa muerte. Tenía una obsesión con el estudio de los siameses y de esta forma, unió a niños prisioneros por la espalda para estudiar la reacción de los cuerpos a estos procedimientos, y como consecuencia los sujetos morían por graves infecciones. Estos solo eran algunos de los infames experimentos que este asesino realizó en los prisioneros, que en su gran mayoría eran niños. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945, y después de esconderse en Europa por varios años, en 1949 mediante la red de colaboradores del partido nazi, huyó a Suramérica, específicamente a Argentina, país que acogió a los nazis después de la guerra. De ahí se mueve a Paraguay y finalmente en 1960 se desplaza a Brasil donde se establece. A pesar de los innumerables intentos por parte de Israel y del gobierno de Alemania Occidental para lograr su captura y extradición, no se logró llevar a este criminal ante la ley para que pagara por sus crímenes. Falleció en 1979 en Bertioga, Brasil, mientras nadaba en el mar, sufrió un infarto cerebral y se ahogó. Mengele nunca logró ser llevado ante la ley para pagar por sus crímenes, contó con la ayuda del gobierno argentino para huir de la justicia y con la ayuda de la inmensa red de colaboradores nazis repartidos en Suramérica.